Cuéntame a todos lo que nunca hice Y a mí de cuánto tiempo se pasó el intento Háblales de las locuras que escribió Cuéntales lo que nunca pude decir Canta por todos lados la canción que nunca pude hacer Y no me va a divertirás Que pude escribir alguna vez sin pensar Sin pensar Sin pensar Sin pensar Buscan alguna parte Mi sentido común Cosas que imaginé Que nunca realicé Hay mil maneras de intentar Sorprende Ver Otras tantas sin saber Qué mierda hacer Mira las acciones Tocas reacciones Que no generen Corre con el vento Que no generen Por mi falta De ser más 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 ¡Vamos!